La Departamental de Policía Juárez Selman lleva adelante una reorganización de la cúpula policial y hace algunos minutos atrás ya ha tomado asiento en la dependencia policial de General Dehesa el nuevo comisario. En esta ocasión se trata del comisario Luciano Audero quien será el titular de la dependencia policial de General Dehesa. Hasta el momento se desempeñaba en ese cargo el comisario Federico Arrieta que tenemos entendido va a ser trasladado a la dependencia policial de Ucacha. Son cambios que ha confirmado el comisario mayor Carlos Sicarelli por lo tanto se da una reorganización justamente en la Departamental Juárez Selman y también destacar que desde el mes de diciembre está como segundo jefe el comisario inspector Javier Lozano quien es el segundo jefe de la Departamental Juárez Selman es el segundo en este caso del comisario mayor Carlos Sicarelli. Ya ha llegado a esta dependencia policial entonces el comisario Audero quien se hará cargo entonces de esta dependencia policial a partir de la jornada de hoy. y está previsto a las 10 y 30 aproximadamente que se haga una presentación oficial en el edificio municipal.